Deilor Omega Es peligrosa y caprichosa y me duele, ay, 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 el corazón Es peligrosa y caprichosa y me duele, ay, 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 el corazón Ella te envuelve y te toca, te deduce cuando un beso en la boca Ella te baila, y con calma, le dice al ojito cuando caes de su cara Le dice que le gusta, que le quiere, que le encanta, si por ti no siente nada Jugando por los hombres y sin miedo a perder, hermosa como quiera yo conozco a esa mujer You can be serious, bring your love with money dangerous When we're together, everybody envy us People may think that's well lost Girl, that ain't right for both of us Fanatica al dinero, no puede ser en serio Yo te quise a ti nena, sin peros Una interesada, vives engañada Sigue así, te quedará sin nada Con una mirada y niña malvada me he perdido Por tu locura y mi calentura He perdido la vida y con otro que ha sido Una mirada y niña malvada me he perdido Por tu locura y mi calentura He perdido la vida y con otro que ha sido Es peligrosa y caprichosa Y te duele, ay, 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 el corazón Es peligrosa y caprichosa Y te duele, ay, 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 el corazón Ay, 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 que mal te paga con él Ay, 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 contigo me solo perdón Ay, 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 ay Qué mal te paga con él It's best Number one Ay, 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 el corazón Y no, por eso no perdón Ay, 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 ay Gracias.